Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en otro vídeo más donde vamos a volver a enseñar un nuevo pago en Isense y para esta ocasión vamos a mostrar un enorme pago, un grandísimo pago de esta página en la cual hemos conseguido unos 285 dólares, bueno euros también se pueden obtener euros de Isense en paypal y pagos sin comisiones es decir dinero íntegro que solicita prácticamente el dinero que consigues recibir en tu cuenta de paypal, aquí tenéis todos los pagos porque no se puede hacer el pago único, va por tramos en este caso pues 2 de 100, 1 de 50, 1 de 25 y 1 de 10, podéis estar viendo que pagan a través de el nombre de rewards store que es Isense, aquí lo veis y son pagos que recibimos en un plazo de 48 horas laborables, es decir que los pagos son más o menos rápidos y Isense ya ha hablado muchísimo, ha enseñado muchísimos pagos, ya os he dicho que he recibido ya más de 3.000 dólares en ganancias únicamente en esta página lo cual es un negocio para mí, siempre lo he dicho, el mejor, la mejor oportunidad, la mejor forma de conseguir tus primeros grandes pagos, si quieres comenzar a capitalizarte en internet, este negocio es perfecto, es el mejor de todos y se gana dinero básicamente o principalmente con las encuestas, aquí tenéis el panel, yo siempre hago la explicación para la gente que no lo conozca, para que hay gente que tenga dudas, para la gente que crea que no funciona este método, pues hago estos vídeos para mostrar los pagos, los pagos reales que hemos obtenido y que te van a ayudar en un futuro pues a conseguir ingresos y páginas como esta son oportunidades que no deberías dejar escapar, lo dicho, se gana dinero con encuestas, antes de comenzar voy a haceros una pequeña recomendación porque tengo en mi blog jenatusbolsillos.com, aquí arriba en la sección de ayuda, dos artículos con una guía de cómo hacer las encuestas, cómo rellenarla, cómo realizar el perfil correctamente, no es una ciencia exacta pero te va a ayudar a mejorar los resultados, aquí tenéis en ayuda el artículo, recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas, estos dos artículos os recomiendo que los echéis un vistazo porque están basados en mi propia experiencia, quiere decir que son cosas que yo he ido probando, que me han ido funcionando y que me han ido haciendo ganar dinero, aquí seguramente encontréis alguna prueba de pago más de muchas de las páginas de encuestas que estamos trabajando aquí en Llena Tus Bolsillos, lo cual te va a ayudar un poco a conocer todas las oportunidades que existen en internet, cómo aprovecharlas, cómo hacer las encuestas, cómo rellenar los perfiles, cómo detectar qué tipo de encuesta es para saber qué tenemos que responder para poder completar esa encuesta, así que os recomiendo estos dos artículos. Una vez dicho esto, vamos a repasar un poco el funcionamiento de Isense, que no tiene mucha complicación pero es bueno saber cómo funciona. Aquí tenemos el panel principal donde, como podéis estar viendo actualmente, en mi balance tengo más de 105 dólares para poder retirar. Ahora vamos más adelante a explicar cómo retirar el dinero de Isense. Lo primero de todo, la primera sección donde tenemos que pinchar es en PySurveys. Aquí es donde vamos a encontrar las encuestas. En esta ocasión, ahora mismo, tendría una encuesta de 12 céntimos, de 9 minutos, pero esto no os preocupéis porque a lo largo del día van apareciendo. Veis aquí el portal, otro portal, otras dos encuestas. Tenemos varios métodos con las encuestas. El primero, las propias encuestas del panel de Isense, que es en Complete Surveys and Aircast. Aquí arriba, aquí no aparece ninguna, pero aquí normalmente van apareciendo las encuestas que la propia Isense nos va enviando. La segunda opción, que esto la han ido añadiendo, es BitLabs Surveys. Aquí tenemos otro panel, otro muro de encuestas, donde nosotros podemos entrar. Y si tenemos encuestas, pues simplemente tendríamos que pinchar en el cuadro de la encuesta. Como os he explicado, aquí nos dice la cantidad, aquí el tiempo que va a durar, y este código es el código de encuesta que va a quedar registrado en vuestra cuenta y si en algún momento hay algún tipo de incidencia con alguna encuesta, algún error, algún fallo, podéis reportarla a través de este código de encuesta. Luego tenemos CPX Research Surveys, que tiene una posa muy buena, que es en ocasiones, por hacer la encuesta, nos dan un céntimo extra por valorar esa encuesta y luego eso nos va a repercutir de forma muy positiva en el bonus diario que tenemos disponible, que también lo explicaré ahora un poco más adelante. Por aquí, por ejemplo, tenemos encuestas de 15 minutos de 1,15 dólares. Aquí os puedo decir que hay encuestas que recibimos que pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5. Yo en una ocasión recibí una de 8 dólares y otra de 10 que pude completar. De vez en cuando aparecen este tipo de encuestas y si la podemos hacer y completar, es un buen pico que nos llevamos a nuestra cuenta de Isense. Luego aquí abajo tenemos el Daily Survey Routers, tenemos Peanul Labs, y aquí tenemos el Jawsurve Profile, una serie de preguntas en las cuales, por dar información sobre nuestro perfil, cada 10 preguntas respondidas nos van a dar 2 céntimos. Esto es un poco para reinar el perfil. Y aquí abajo una cosa muy muy interesante que es el Daily Pool. Es una encuesta que vais a tener todo el mundo, todos los días, una encuesta de una sola pregunta donde nosotros vamos a ganar automáticamente un céntimo al responderla. Esto lo tenemos todos, independientemente, no hay perfiles, no hay nada, simplemente es una pregunta, un céntimo todos los días. Pinchamos en la pregunta, da lo mismo que respondamos, si queréis leer y responder lo que queréis, pues bueno, le damos por ejemplo aquí, le damos a votar, y ya se ha agregado a nuestro panel el balance de ese céntimo de esta encuesta. Con lo cual ya podemos volver aquí, aquí ya tendríamos las encuestas, como he explicado, y este es el panel principal de encuestas, donde vamos a poder ganar todo el dinero. ¿Qué más podemos encontrar en Isense? Pues tenemos aquí la sección de ofertas, los muros de ofertas, como por ejemplo OneAds, Ayer Studios, AdGate, Ascent, Panos Labs, estos son muros de ofertas con encuestas, con tareas, con aplicaciones. Yo siempre recomiendo hacerlas gratuitas, es decir, las que no tengo ocasión en ningún gasto, con lo cual, es otra sección más, donde vamos a ganar dinero. Como he dicho, tenemos el Daily Bonus de todos los días, el cual, si vamos haciendo alguna tarea de este muro, también contaría. ¿Qué más tenemos además de los muros de ofertas y las encuestas? El sistema de referidos, que os voy a explicar un poco, que a lo mejor hay mucha gente que no conoce al detalle la sección de afiliados de Isense. Nosotros vamos a obtener por un registro de una persona con nuestro link de referido de entre 10 y 30 céntimos, dependiendo de la región desde la cual se registre. Automáticamente, cuando una persona se registre con nuestro link, vamos a ganar de 10 a 30 céntimos. Aquí, si queréis conocer lo que pagan por país, estamos a mirar detalles. Lo segundo es que nosotros vamos a obtener 2 dólares gratis por cada 5 que consigan ganar nuestros referidos. Y esto es la primera vez. No cada 5 dólares nos van a dar 2 por cada referido. Es los primeros 5 dólares de nuestros referidos. Nosotros recibimos 2. Además, ganamos un porcentaje del 20% de todas las tareas que vayan completando nuestros referidos. Y este porcentaje de 20 se puede sumar hasta el 30 si la actividad de los referidos es mayor. Lo cual podemos incrementar hasta el 30% las comisiones que vamos a recibir. Y aquí arriba podemos compartir nuestro oriente referido, copiar el link o a través de las redes sociales o email. Y esta es la sección, digamos, de poder invitar a usuarios. Lo cual, los beneficios que estáis viendo son muy, muy buenos. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la sección de cobrar, de retirar. Aquí os voy a explicar que tenemos, al menos desde España, que es de donde estoy yo, tenemos tarjetas de regalo, amazon.es, si es de otro país de Latinoamérica, mejor te aparece amazon.com, o si tiene amazon en tu país, una página, pues, de vuestro país, Ikea, Mango, Pioneer, MediaMarkt, Paypal, Skrill, y Zalando. Para la gente de España, o que vea en Europa, interesante la opción de poder retirar en dólares o en euros. En dólares, es íntegro, es 1-1, es decir, cada cantidad es exactamente la que se nos resta, no nos cobra ninguna comisión. Y en euros, hay una pequeña diferencia, por eso os he dicho antes, que prácticamente cobráis lo mismo en euros. Porque por 5 dólares, porque los dólares y el euro están más o menos parejos, tenemos por 5 euros, nos retiran, nos quitan 5,01, es decir, perderíamos un céntimo, que el cambio es mínimo, la pérdida es mínima, que es básicamente una encuesta diaria. Pues bien, lo mismo, por 25 no se incrementa el 0-1, es 0-1, podemos retirar desde 5 dólares hasta 100, pasando por 50, 25, 10. Por eso en mis retiros, he visto pagos de 50, de 100, de 25 y de 10. Y desde aquí simplemente, retiramos, tenemos 2, máximo 2 pagos al día, es decir, que si tenemos 250 dólares para retirar, pues podríamos retirar un día 100 y 100, y al siguiente 50. Y desde aquí, lo he dicho, en 48 horas laborables, nos pagarían en nuestra cuenta. Y bueno, esto básicamente es Isense, este es el resumen de Isense, el pago de 285 dólares, aquí lo tenéis, bueno, euros en este caso, el pago de una página que funciona, que es la mejor página para mí, para ganar dinero, de manera más rápida, más sencilla, y las encuestas es el método que tenemos que utilizar para ganar dinero, que en internet existen, no solo Isense, sino otras muchas páginas, que aquí podéis encontrar en llenatusbolsillos, los recuerdo, llenatusbolsillos.com, aquí tenéis la sección de encuestas, si soy de España, tenéis aquí las encuestas válidas para España, o para el resto del mundo, como veis, la lista es bastante amplia, y todos los días vamos a poder ir completando encuestas, y ganando dinero de forma sencilla, nos vamos despidiendo desde aquí, desde Llena Tus Bolsillos, en más vídeos como este, les recuerdo que llenatusbolsillos.com, la página web donde tenemos guías, tutoriales, pruebas de pago, buscador de negocios para tu país, pinchas en la bandera de tu país, y tienes todos los negocios válidos, y el canal Llena Tus Bolsillos, donde puedes suscribirte gratis, dar a la campana gratis, y estar notificado de toda esta información, alrededor de las ganancias en internet. Nos vamos viendo en más vídeos, adiós.